Dentro del tiempo interno del relato hay que distinguir también dos tipos de tiempos muy diferentes. El tiempo vivido por los personajes puede ser objetivo, cronológico, marcado por la medición imparcial de los relojes. Sería un tiempo histórico y externo. Una escena puede comenzar a las 9 de la mañana y terminar a las 9 y cuarto, y habrán pasado 15 minutos en los relojes de los personajes. Y el tiempo subjetivo, psicológico, en el que, al igual que nos sucede a nosotros en la vida real, unas veces parece que transcurre más deprisa y otras nos desespera por su aparente lentitud. Dos personajes, simultáneamente y en el mismo lugar pueden tener dos percepciones del paso del tiempo radicalmente distintas. Para uno de ellos, que está esperando la nota de un examen final, ese cuarto de hora puede durar muchísimo, mientras que otro puede estar desperezándose en la cama sin conciencia del transcurso del tiempo. Para dar la sensación de que el tiempo transcurre lentamente, no es suficiente con decirlo. Las horas pasaban lentas y vacías en la soledad del castillo. Es preferible acumular gestos repetidos y monótonos para que el lector perciba la lentitud del tiempo. Sacó la pitillera de plata, desgastada por el uso, y empezó a liar otro cigarrillo con gestos mecánicos y parsimoniosos. Ya no recordaba cuánto tiempo llevaba allí sentado, pero debía ser bastante a juzgar por el agarrotamiento del muslo izquierdo. En otras palabras, a la hora de escribir conviene que tengas bien diferenciados los relojes que marcan los distintos tiempos. El tiempo de producción, el de gestación de la historia, el que marca el ritmo del relato y el que emplea el lector en leer el texto. El tiempo interno del relato o novela pocas veces coincide con el de la lectura. Una prosa distribuida en frases cortas, en tiempo presente y con verbos de movimiento, dará una sensación de agilidad, de velocidad, mientras que las creaciones compuestas, el uso de tiempo pasado y los verbos de pensamiento evocarán un paso del tiempo más lento. Bueno, ahora te toca a ti. Describe un momento de tensión de apenas un minuto, pero vivido con lentitud exasperante. Un momento de duda, de amenaza, de tránsito, de toma de decisiones, de dolor o de espera.